Hola. Bienvenidos, voy a explicar, cómo abrir Firefox siempre en modo privado. No robo más vuestro tiempo, voy al grano. En el buscador de Windows busca Firefox. Botón derecho del ratón para abrir la ubicación del archivo. Botón derecho sobre el acceso al navegador. Elegimos propiedades. En la ventana que se abre, en el campo destino hay que añadir lo que yo voy a poner, fijaros. Private. Le damos aplicar. Luego aceptar. Y a partir de ahora siempre iniciará por defecto el modo private. Cada vez que entremos al navegador. Un saludo y buen día.